What, 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 what Hey, no, que, what's up? Te vengo a demostrar que voy a matar y sin diferencia Voy a querer rimar, te voy a mostrar paciencia Paciencia, quieres demostrar que no importa mi troll beat Es toda la diferencia, grande crown la esencia Loco que saco, así como te mato Voy a querer rimar, MC estas perdido Yo solo se renacido, un estilo que te mata y te envenena Te encadena y destata, pero así no has perdido Lidos, veces vos querés rimar, no son los mejores Me copia la técnica y se queja de los tongos Puta, te doy un consejo, no cometas mis errores Me he quitado tanto tiempo a entenderlo Yo vengo a demostrarlo, que si puedo encenderlo ¿Vos quisiste intentarlo? ¿Vos querías prenderlo? Y si te voy a cortar tu circuito y fuiste a apagarlo Me trabo en pal, el pit no la se va bien Yo quiero rimar, vengo a demostrar que esclavo en Una letra que te escracho, guacho, yo soy un borracho Pero un poeta, porque a mí me dicen Céplade Céplade, nunca vos no entendés Quieres acotar lo que vos no comprendés Vos sos un suicida, lo repetí como ves Deja de encartelear y suicidate de una vez Vos sos un ser el mismo Quieres acotar y rap viene en el cinismo Este cadáver no es que suena más que rápido No es el micrófono, soy un parásito en tu microorganismo En el micro soy el mismo Quieres acotar en los tracks que ya construye Con este fuerte al estilo con los fes Tengo mi estilo con el flow, soy más complejo No puede rimar porque esto es un pendejo Yo me copio técnica, eso es verdad Porque yo cometo los errores de los viejos Hey, ese DMC, viste como voy Yo también yo voy así en ti ¿Se terminó? No, 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 pero bueno, tiempo Un aplauso para la guía, lo que fue esta batalla Batalla, batallón, más de vuelta Tirate otro, tirate otro, ya, ya, ya Hey, chumas, let's go, 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 let's go Fuerte, 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 fuerte Fuerte, fuerte Fuerte, fuerte, fuerte Fuerte, fuerte, fuerte Hey, hey, ¡el sol! Quieres me enrimar con mi rap que te combina Este no lo hace mi rap viene en rebobina Vengo a matarte, te dejo en la rima Dejo tu cuerpo más bajo que tu autoestima Pero estima un estilo al matarte Solo se completa un estilo en la peste Lo estoy intentando, yo me quiero suicidar Lo juego con la ruleta y todavía hay mala suerte Hay mala suerte, mi chica, hay que desmenar Este no te crema, mi estilo esclavado Este que no asma porque tu rap me da calma Jugando a la huija, fantasma invocado Y lo has transformado porque eso solo te rompe Vos querés rimar, pero solo estás cebado Torpe vos querés rimar, pero quedas al costado Rompe, solo juega copa y vos sentiste copado Sengo este skill con la rima y la destreza Quieres agotar, te dejo con sutileza Saco este skill porque vengo siempre a mil Este es el rock y se rompe en mil piezas Mi pieza es única y original Solo se tropieza mi música subliminal Así es como empiezas vos querés rimar Vengo a demostrar que mi líder y que es el mérito Mérito criminal, tu estilo es como torpe Este no lo aguanta, mi frita que no te crema Este no te rema, mi frita es literatura Mi mente tiene escritura porque es como Borges Última Es como Borges, no me confundo y doblego Vos querés rimar, pero te mato, no lo duda Yo tengo la espalda con la una, soy de duda Mier, te crees gigante y al final termina así Tiempo, un aplauso fue esta batalla, loco Bueno, rápidamente, ayúdame, jurado A la vuelta de tres Tres, dos, uno Réplica, exacta Exacta réplica Exacta réplica Va, vuelve, vuelve Vos querés rimar, vengo a demostrar que se siente Que tenés la calidad y ves que es diferente Lo que querías rimar, tan solo es un inútil Que se puso a gritar y no logró, no fue más suficiente No fue más suficiente, me insiste al que ya te pinta No sé, él aguanta, no cuenta, échate el pinta Dice de mil tens, yo soy un calamar Y con mis tentáculos te lleno de tinta De tinta mi libreta, compita y se completa Repita esta seta que comiste en el párpado Yo te mato el tártaro Vos querés rimar, me voy a matar Pero veo que soy Lázaro Tiempo, soy Lázaro, mi estilo no la va a aguantar Este no la aguanta con mi freestyle, yo te pego Yo ya te agarro y te desbarro Agarro el barro y curo a este ciego Curas a este ciego, pero te ras tu derrota No solo es el fuego, pero esto es la cota Sigo querés rimar, vengo a demostrar que se siente alzamar Es un calamar, pero hoy vengo a hundir tu flota Este no lo hace porque mi rap te da calma No puede rimar, mi rap viene con encargo Me tiras a mi y me tiras al rap Un buen capitán se hunde con su alcohol ¡Tiempo, tiempo, tiempo! ¡Un aplauso! ¡Tiempo, tiempo! ¡Un aplauso! ¡Gracias! ¡El boludo está listo! ¡Burado a la cuenta de... ¡3, 2, 1... ¡Pasarroque! ¡Burado a la cuenta de... ¡Burado a la cuenta de... ¡Burado a la cuenta de...